Ante los cuestionamientos del sector empresarial y de los ciudadanos, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, María de Lourdes Rosas Moya, convocó a reda de prensa para aclarar las anomalías presentadas por la empresa Voz y Datos, que fue contratada para ejecutar el programa de resultados electorales preliminares. Rosas Moya señaló que esta empresa fue la que dio un mejor precio, además de que previamente un grupo de especialistas, entre matemáticos y técnicos de la Universidad Autónoma de Yucatán y otros centros de investigación, la auditaron e hicieron pruebas de su funcionamiento y nunca falló. Ante los rumores de que puede haber alguna manipulación de resultados por las fallas del PREP, la funcionaria aseguró que no existe ninguna posibilidad de ello, además de que los partidos pueden verificar con las actas de casillas y los cómputos de sus representantes que los números y resultados no se pueden alterar. Destacó que el PREP contratado por 10 millones de pesos no falló, sino solamente fue intermitente en ciertos momentos. El programa de resultados electorales preliminares, no obstante que tenemos ya información de la empresa en compañía de los consejeros electorales y de algunos representantes de los partidos políticos y ahí se nos dio una explicación y el compromiso de la empresa de recibir un informe técnico respecto a lo sucedido en el programa de resultados electorales preliminares. No obstante que tenemos ya información del PREP, sí me gustaría y quiero agradecer desde luego la presencia de este auditor de nuestro programa, de nuestro PREP, que es la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Yucatán. Aquí se encuentra con nosotros su director. Muchas gracias. 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 Gracias.